En junio, nos vemos con todo. Un mes impresionante, con tus programas de siempre y muchas sorpresas. En junio, te vas a enterar de lo que pasa, te vas a entretener y vas a estar al día. Y hay más, porque en junio comienza la temporada de estrenos. Renovamos tus tardes y le ponemos muy buena onda. Y volvemos al debate con el programa político más influyente de Mendoza. Junio, por el 7. Nos vemos en Vox.